Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a mi cuarto. Bueno, es nuestro. Aquí está Vivi. Vivi en imaginario. Aquí está, dormidito. Decidí grabar un video sobre cómo es mi rutina en la mañana. Porque, no sé, como que les dan mucha curiosidad por alguna razón. ¿Cómo te organizas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, pues, aquí estoy yo haciendo lo que hago. Pero esta vez con ustedes, para que vean más o menos cómo es la onda. Entonces, me despierto súper temprano. Normalmente no hay tanta luz como ahorita. Entonces, pongan que es más temprano que lo que es ahorita. Lo primero que hago es que al lado de mi cama tengo un pequeño cuadernito. Y entonces dibujo o escribo mis sueños. Me encanta escribir mis sueños. Entonces, como que le dedico unos buenos 10 minutos así a... Entonces, soñé esto y luego pasó el otro. Y entonces, yo creo que significa esto. Yo creo que significa otra cosa. Y como que me adentro un poquito en eso. Me encanta como tener ese momentito del día de como introspección. Y de conectar con lo que me sucedió durante la noche. Entonces, eso hago. Lo siguiente que hago es una pequeña meditación. Eso lo hago aquí. Si es que estoy sola. Ahora, si Vivi está dormido, me bajo y lo hago en otro lado para que no me interrumpa nadie. Y entonces, me pongo cómodamente, me siento con la espalda recargada o con la espalda recta. Y entonces, pongo mis manos ahí muy relajadas como entre mis piernas. O me gusta ponerlas encima de las piernas con las palmas hacia arriba. Y entonces, cierro los ojos y hago una meditación muy sencilla que es poner mi atención en mi inhalación y en mi exhalación. Y cada vez que me distraigo, regreso mi atención a mi inhalación y a mi exhalación. Y así le hago cuantas veces sea necesario. Si de plano tengo la mente por todos lados, mejor pongo alguna meditación guiada y me quito de problemas. Después, porque mamá, toca despertar niños, hacer desayunos, hacer lonches, checar que todo el mundo esté instalado en sus distintas clases virtuales. Y como que ya me siento a hacerme algo de desayunar. A mí me encanta desayunar licuados. Es la manera como más rápida, más fácil de meter muchísimos nutrientes a un vaso. Que no te quita el tiempo. Y entonces me desayuno mi licuado mientras checo mi teléfono. Porque tengo que ver qué pendientes hay. Y porque tengo que enterarme de qué está pasando en el mundo. Y es como un pequeño break en lo que, ya saben, en lo que se me baja el licuado antes de hacer ejercicio. Me gusta hacer ejercicio. Y normalmente lo hago en las mañanas. Porque es cuando más tengo el tiempo y también como la energía de hacerlo. Hago bastantes cosas. Entonces depende el día de la semana lo que me toque hacer. A veces me gusta hacer ejercicio funcional. A veces me gusta ir a aéreo. Últimamente he estado yendo a Paul también. Y me gusta parado en manos. Me encanta. Me gusta como estar haciendo de todo un poquito para que mi cuerpo no se acostumbre a nada. Pero también para no aburrirme. Lo que casi siempre voy y vengo es de la yoga. Pruebo yoga. Hago un rato. Me clavo muchísimo. Luego me distraigo haciendo alguna otra actividad. Pero siempre, eventualmente, regreso a la yoga. Porque mi cuerpo realmente lo necesita y me lo pide. Y qué mejor situación para hacer yoga que en mi deck al aire libre. Y ya está. Y ya está. No me gusta. Me gusta. Ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias. Llegó el momento de confesarme y es que yo no me lavo el pelo diario. Llevo muchos años como en un día sí, un día no. Cuando vivía en la ciudad hasta dos días no, porque sentía que no se me ensuciaba tanto. Pero aquí, que sudo mucho y hay temporadas de muchísimo calor, más de dos días no aguanto sin lavarme el pelo. No me lo lavo diario porque a mí me gusta como tener cierta pesadez. Si eso tiene sentido, como que me gusta cómo se me ve el pelo con un poquito de la grasa natural que produce. Llevaba como un año y algo usando la línea de restauración de Pantene porque venía una racha muy larga de pelo destrozado. Y ya, ya regresó a la vida. Entonces, ahora estoy usando esta nueva línea de Pantene que se llama Bambú Nutre y Crece. Hay este shampoo, este acondicionador, que son los que uso yo. Y existe también una versión de shampoo y una de acondicionador que tienen una presentación dorada. Que son como ultra plus para cabello que verdaderamente necesita ser humectado mucho más a profundidad. Te deja el cabello un poco más pesado. Entonces, si lo tienes maltratado, si tienes frizz, si se te cae mucho, yo me iría por ese. Yo que tengo como un pelo mucho más normal, por así decir, me está funcionando perfecto estos dos. Y después de eso, me pongo en el pelo la crema para peinar, que es esta. Ahí está. Que tiene bambú, aceite de ricino y sirve para desenredarte un poco. Entonces, te pones como de medios a puntas. Entonces, sirve para desenredarte. Pero también va nutriendo e hidratando a profundidad para que no se te quiebre tanto el pelo. Y eso hace que lo puedas tener más largo. Porque luego es muy chafa que se nos va como trozando. Y por eso terminamos siempre con el pelo tan corto y maltratado. Entonces, bueno, eso es lo que llevo un rato haciendo y soy muy feliz. Con el paso de los años, he simplificado muchísimo mi rutina de cuidado de la piel. La hidratación y la protección es lo más importante. Entonces, me lavo con un jaboncito muy, muy suave. Y de una manera como muy suave. He aprendido a ser mucho más gentil. Antes era como de, ¡ah! Y usaba esponjas y cepillos y me hacía con los dedos y así. Y ahora como que ya le entendí que mi piel es mucho más feliz cuando la trato con más respeto. Entonces, me lavo muy suavecito con un jabón neutro. Después me pongo una crema humectante. Después me pongo protector solar. Y después me maquillo. Prometo hacerles un video pronto sobre mi rutina con productos, con todo lo que estoy haciendo de la piel. Entonces, me gusta como simplificar mucho las cosas. Me pongo tantito corrector donde lo necesito. Y así, con mis mismos dedos, entro ahí y como que me gusta darle ligeros golpecitos. A veces me pongo base. A veces me pongo como alguna BB Cream o algún producto que tenga un poquito de color, nada más. Pero la verdad es que también cada vez más he aceptado la textura de mi piel. Y me he dado cuenta que entre menos cosas uso, mejor está mi piel. Como que en todo. En el cuidado de tu piel, de tu cara, de tu cuerpo, de tu pelo. Creo que es escoger los productos adecuados, pero no usar mil millones de cosas. O sea, los que tengan los ingredientes que necesitas. Y párale de contar. ¿Y ya? Y ya estoy lista. Tengo mi pelazo, mi maquillaje ligero, mi outfit de la cintura para arriba normalmente. Y es que en este caso ya es hora de ponerme a trabajar. Que para mí, ponerme a trabajar quiere decir tomar fotos, grabar videos, tal vez pensar como en contenido padre que ustedes me han sugerido o que yo he notado que tienen interés como en cositas que quieren saber. Y entonces como que lo acomodo todo en mi mente. Ya estoy como arreglada y lista para hacer ese contenido. Y entonces subo el video o lo que sea que me toque hacer ese día. O como hoy que estoy grabando este video. Y después sentarme un buen rato con el teléfono a interactuar. A contestar sus mensajes, sus comentarios, checar correos. Y básicamente estar al pendiente de mi hermosa comunidad. Y pues bueno, para mí esa es la mañana y así funciona más o menos el día. Después de esto ya entro en modalidad mamá full. Y es hora de hacer de comer y de ayudar a los niños con las tareas. Y hacemos como cosas más de ese estilo. Y nos dormimos temprano y se acaba el día. Y volvemos a empezar al día siguiente. Muchas gracias por haberme acompañado en mi mañana. Espero que la hayan disfrutado. Y si tienen comentarios o si quieren saber más sobre los productos que estoy usando. Déjenmelos aquí. Aquí. En los comentarios de abajo. Yo soy Kalinda y gracias por verme. Adiós.